Música Esto es una propuesta científica que trata de resonancia magnética nuclear. Bueno, nosotros estamos estableciendo la creación de un prototipo serie 0 que integra el diagnóstico mejorado en el sentido de que se hace un novedoso análisis de espectro a nivel tridimensional para cuantificar el diagnóstico, las frecuencias de resonancia y para terapia de una manera selectiva y especializada. La propuesta que perseguimos nosotros con este prototipo es, como dijimos, mejorar el diagnóstico brindándolo en valores de frecuencia de resonancia y para el caso de la terapia que se emita una radiación de manera selectiva y especializada. El propósito de esto, como objetivo final, sería la cura del cáncer y el SIDA como principio. Nosotros tenemos en curso un proceso de investigación y desarrollo en la Universidad Politécnica de Madrid, en un campus de excelencia internacional, en el Parque Tecnológico, donde está enclavado el Centro de Tecnología Biomédica, o CTB. El título del proyecto es un estudio de viabilidad para un sistema de inducción de hipertermia en células cancerosas, atacando básicamente el átomo de hidrógeno mediante la tecnología de la resonancia magnética nuclear. A la fecha tenemos patentes ya otorgadas en Estados Unidos, pero también, además las tenemos en México, en Corea del Sur e Israel, y varios países más buenos que se verán ahí en la presentación. La propuesta radica básicamente en lo siguiente. Como todos conocen, los actuales sistemas de resonancia magnética nuclear solo se utilizan para la modalidad de diagnóstico. A saber, al interior. Todos los equipos, sean bien de General Electric, de Itachi, de Toshiba, de Siemens, el componente estructural en hardware y software es básicamente el mismo. El prototipo serie 0 que estamos pretendiendo establecer como la cosa novedosa, trata de habilitarlo para que dé un diagnóstico mejorado, dando valores de frecuencias de resonancia. Para eso se incorpora un hardware. Y para la modalidad de la terapia, se modifica hardware incorporado en el equipo, que es lo que aparece en amarillo. Esto da determinadas prestaciones que lo diferencian de todo lo existente a la fecha. Con relación a la aplicación de la terapia, que es la parte en la que vamos a centrar el peso de la atención, tenemos un comparativo entre lo que sería la radioterapia convencional, que es lo que está descrito en la presentación en color rojo, y lo que sería la radioterapia de la patente, que es lo que aparecería en color blanco. Como se puede apreciar, hay una diferencia muy notable en cuanto a las prestaciones de la radiación, de las que se aplican actualmente en la radioterapia, que ya tienen implícito, independientemente que destruyan la patología, que generan un daño colateral. En el caso de la nuestra, gracias a esta tecnología de la resonancia magnética nuclear y al principio físico de igual nombre, estas afectaciones no se perciben. Aquí hay un patrón en la tecnología de la resonancia magnética nuclear que es muy importante, que es la selectividad. Solamente se pueden obtener imágenes a nivel macroscópico si existe la perfecta sintonía de la radiación que emiten las antenas del equipo con relación a la patología o a la zona objeto de estudios. O cuando las patologías no son visibles, se pueden hacer análisis de espectros, pero por igual, para poder obtener una imagen espectral a nivel bidimensional, eso únicamente se puede lograr gracias a la selectividad que tiene esta tecnología. La selectividad se traduce, para el caso nuestro, en que tenemos un por ciento de efectividad superior al 95% en la aplicación terapéutica. No decimos un 100% porque el otro 5% estaría dado por la condición clínica que tenga la persona objeto de terapia y no se presentan los denominados efectos colaterales nocivos. En la presente diapositiva, bueno, aparecen mis datos de contacto. Mi nombre es Lázaro Eusebio Hernández Per, soy ingeniero de profesión y presidente y representante legal de la empresa MRIDT SADCB. Por su atención, muchas gracias.